hola qué tal amigos yo soy el documentalista y el día de hoy tenemos a una persona muy especial ella es natalia ensayista y experta en ciencias ocultas como estas natalia muy bien encantada de estar hoy aquí contigo oye natalia nos puedes contar un poquito acerca de todo esto a lo que tú te dedicas cómo es que surge tu interés por las ciencias ocultas por el ocultismo por por lo esotérico por luego todos estos temas que tratamos en el canal y que tú también de cierta forma expresas en tus redes sociales pues es una historia un tanto peculiar y un poco larga pero tiene su base para que le dé todo el sentido del mundo yo empiezo a dedicarme a este ensayo personal a raíz de un duro golpe un duro golpe que la vida me da en 2017 me diagnostican una enfermedad incurable y degenerativa y los doctores me dan pocos años de vida entonces a raíz de este golpe yo decido tomarme estos últimos años de referencia que me quedan para tener paz mental para poder cerrar digamos de alguna manera todos esos demonios todos esos traumas y cosas que me hacían mi vida pues muy indeseable y de alguna manera empecé a buscar este camino como desarrollo personal un desarrollo personal titánico en el que me encuentro con muchas filosofías de vida con muchos paradigmas con nuevas maneras de ver la vida y con el propósito únicamente del para qué para qué yo tengo que vivir esta experiencia tan traumática digamos entonces a raíz de esto empiezo a unificar y haber respuestas que dan sentido a toda mi vida anterior digamos que hay un antes y un después y yo produzco todo este ensayo de desarrollo personal con todo lo paranormal con todas las vivencias para psíquicas y para físicas que vivo en mi infancia en mi infancia adolescencia y casi en la edad adulta pero que obviamente por motivos sociales y por la poca información que había en el momento doc yo decido sacar de mi vida el tema ocultismo porque no podía abordarlo las experiencias que he tenido con ciertas entidades o los fenómenos para psíquicos como la precognición cosas muy potentes que yo en su momento no supe darle luz o la calidad que tenían para mí en la edad adulta de cr esta parte de mí de mi esencia y comencé a enfermar y es curioso porque cuando yo empiezo todo este camino espiritual y este ensayo mi cuerpo físico empieza a responder empieza a responder de manera positiva revirtiendo esta patología y te hablo de que yo no podía caminar no podía mover mi cuerpo porque endurecía un exceso de colágeno en el sistema cognitivo y actualmente soy una persona pues que tiene dos trabajos con una vida muy activa y apenas sin medicación entonces a raíz de todo este esta parte tan positiva tanto en la enfermedad tanto como el desarrollo personal he fusionado un ensayo que da cálida a la psicología a la ciencia a la filosofía y al ocultismo intentando unir estas partes para ver hasta qué punto somos capaces de nuestra mente es capaz de revertir y de y de crear no entonces este ensayo es únicamente para expandir la conciencia unificando oye natalia es muy interesante lo que nos cuentas acerca de que pues como teniste un tuviste una enfermedad en la que los médicos te diagnosticaron pues una patología terminal te dijeron te vas a morir te vas a morir te quedan x años de vida pocos años de vida y entonces pues esto esto generó un choque un choque en ti de dd pues de información de qué es lo que está pasando no porque porque me ha pasado esto a mí y empezaste a buscar respuestas en vez de convertirte en una persona cabizbaja deprimida tú de pronto sentiste la necesidad de volver a conectar con esa parte de ti con ese ocultismo a descubrir a investigar a indagar a deducir y entonces pues tenemos a una a una natalia el día de hoy sana activa con dos trabajos en esta entrevista cuéntame natalia cómo es que pasaste de ser diagnosticada científicamente o médicamente con una enfermedad terminal a estar hoy en esa entrevista como es que sigues viva pues no la denominaría tanto como terminal sí que es una enfermedad crónica incurable y degenerativa pero científicamente no tiene explicación sí que cabe decir que yo sigo con mi medicación y que doy gracias a la medicina por haberme salvado de alguna manera pero sí que tiene razón en esto y es que cuando nos dan un una noticia como ésta que se dice muy fácil se hizo muy fácil él me han dado una esperanza de vida de equis años como tú bien dices tenía dos opciones o meterme en la cama con antidepresivos que tenía toda la excusa del mundo o intentar salir hacia adelante y yo salgo hacia adelante justamente doc porque él de alguna manera el ocultismo no en los fenómenos para psíquicos volvieron a mí en el momento más adecuado y tuve una canalización o una descodificación con entidades que me dieron un mensaje un mensaje que justamente se manifiesta luego en el plano terrenal porque sí que es cierto que podríamos tratar de estas manifestaciones no estos fenómenos como algo mental pero yo siempre en mi práctica que no me catálogo como bruja ni nada por el estilo simplemente alguien espiritual siempre pido lo que se llama un justificante terrenal algo que me asegure que lo que yo acabo de vivir o soñar o de canalizar es real y no es forma no es algo de mi mente entonces en este en esta canalización onírica en este caso se me dio un mensaje y se me dio un nombre bueno me dieron el mensaje no de natalia pues esto es una misión de vida para ti bueno lo que tuvieran que decir las entidades y me dieron un nombre y este nombre yo pido que se manifieste en ese mismo momento y en hay algo muy curioso que es que a los 20 minutos yo cuando bajé de mi casa había un niño un amiguito de mi hijo que nos conocía de toda la vida que acaba de salir de una operación de cáncer cerebral tremendo se acaba de resurgir de volver a nacer como yo de alguna manera y este niño al dirigirse a mi otra hija que la conocía de siempre sabía perfectamente su nombre le dijo el nombre que a mí me había aparecido en la canalización y recuerdo como cuando yo escuché este nombramiento no está justificación de natalia lo que querías escuchar se acaba de manifestar para mí fue un un justificante cuántico como yo le digo doc fue una materialización de aquel sueño de aquella canalización quedaba quedaba a pie que aquello fue real no a que a que ese mensaje para mí de tirar hacia adelante tenía una justificación y y la tuvo porque de alguna manera cuando yo voy a ver a mi médico que me salvó la vida él siempre me dice ya me contarás qué has hecho natalia porque lo que hemos visto no en tus estudios pues casi es inviable está poder haber revertido toda la patología no que de alguna manera es algo que científicamente no no está probado no es algo que suele ocurrir nos puedes decir el nombre de esa entidad no ok tú ves a este tipo de entidades espirituales de cierta manera peculiar diferente y lo expresas mucho en tus redes sociales que me puedes decir de por ejemplo los demonios es una gran pregunta y la principal para poder entender todo este ensayo doc y es que para mí una entidad demoníaca el nombre en sí es puro marketing espiritual nada tiene que ver con lo que podemos entender o hayamos visto en cine religión antropología de la brujería nada tiene que ver con esto el adjetivo demoníaco yo lo cojo para darle de alguna manera sentido a cómo son este tipo de entidades no que son opresoras que son manipuladoras que son poco amigables pero nada tiene que ver con la idea que nos podamos hacer películas como la niña del exorcista o insidios o cualquier otra cosa que hayamos visto para mí una entidad demoníaca es una conciencia externa que no tiene cuerpo físico esa energía pero con conciencia entonces estas entidades tienen un propósito y el propósito es el que yo estoy ensayando el que yo estoy estudiando para que están estas entidades con nosotros para que nos necesitan y para que las necesitamos nosotros dices tú que tu médico te dijo oye natalia no sé qué es lo que estás haciendo no sé qué es lo que hiciste no sé qué es lo que te pasó no sé con quién fuiste pero el diagnóstico era muy certero tú prácticamente estabas desahuciada y algo hiciste ya me contarás qué fue lo que hiciste pero prácticamente pues eres una mujer totalmente nueva que fue lo que si la dijiste hoy sabes que hay una entidad me estoy dedicando a esto o qué pasó no es algo más sencillo y menos ocultista y menos sensacionalista al final lo que yo únicamente lo que hice fue entender quién era a través de mis demonios a través de mi sombra en psicología en el psicoanálisis se dice que la sombra es esa esencia reprimida de cada ser y que al final nosotros no podemos ser esencia porque estamos colapsados por la sociedad por la familia por el querer ser visto por el reconocimiento por ese ego entonces al final yo cuando me descubro esa esencia a través de estas canalizaciones no de este ocultismo de cómo estas entidades me dan mensajes de mi subconsciente yo puedo reparar de alguna manera esa parte de sombra que me está consumiendo que me está obligando a ser una natalia que yo no soy pero que por ego por esencia reprimida el necesito manifestar entonces de alguna manera lo que es algo tan sencillo como poner en equilibrio mente corazón mente corazón en equilibrio fuera ego arriba esencia y poder equilibrar el campo espiritual con lo terrenal no de alguna manera cuando esto se unifica y se equilibra yo creo que la mente entra en un estado de reposo y de calma y al final todo vuelve a su sitio para mí él es la única magia que tenemos el poder ser esencia y como diferencias tú los conceptos populares que tenemos porque ya has dicho tú que tú utilizas la palabra demonio o entidad demoníaca pues de una manera un poco diferente a la acostumbrada pero como diferencias tú por ejemplo dos entidades demonio y ángel o entidad maligna entidad benigna los diferencio porque así que es cierto que yo me muevo mucho en el mundo de la sombra y apenas tengo conocimiento apenas tengo quiero decir no me muevo del mundo angelical y de energías ultra positivas porque me da un poco de diabetes cuántica como yo digo no cuando estamos en el mundo espiritual todo el mundo empieza que si los arcángeles oráculos no como intentar vibrar en una vibración muy alta y no se puede vibrar en una vida en una vibración alta doc si al final no conoces quién eres en sombra para mí la sombra y los traumas los demonios los demonios son la materia prima de la espiritualidad y si no conoces esta polaridad esta parte de sombra no puedes vibrar en esta parte tan alta no entonces para mí la diferencia yo cuando canalizo o no me gusta decir canalizar porque parece muy de wiki pero cuando de alguna manera me conecto no vienen mensajes de este tipo de entidades se reconocen muy bien porque son entidades muy manipuladoras son entidades que no tienen de alguna manera un mensaje beneficioso para ti a no ser que te estén engañando son entidades que tienen un modus operandi muy concreto tienen una infestación antes de una posesión o sea tienen una fenomenología muy destacada y va a depender mucho en según cómo se manifiesten si es mental si es sonírico si es en un poltergeist me lo invento tiene una manera muy determinada de de hacer entonces de alguna manera la diferencia cuál sería pues que estas entidades al fin y al cabo se notan se nota su presencia que no es algo no es algo que te vaya a beneficiar a ti no sin que haya un coste y sobre todo si las visualizas si tienes una canalización una parálisis del sueño o algo parecido un desdoblamiento no ellos tienen una característica bastante reconocible no de de manifestación como coger el cascarón de algo que te hace vulnerable como puede ser mamá papá los niños no suelen tener una tendencia con los ojos más grandes una sonrisa un poco más grande o incluso sin sin aspecto físico más humanoide ellos tienen de alguna manera cogen lo que hay en tu inconsciente para hacerte vulnerable entonces tú tienes que conocerte muy bien de alguna manera para saber si lo que estás canalizando al final esta abuela pues mentira que ha cogido el cascarón de la abuela es muy interesante todo lo que nos dices para ti no me cabe duda este tipo de entidades son reales tú has conocido has reconocido este tipo de entidades seres que habitan de alguna forma entre nosotros pero que son inmateriales es decir no no tienen esta característica fisiológica que si tenemos nosotros sin embargo existen como muchas otras cosas que son incorpóreas pero que sabemos que existen en este sentido natalia porque crees que la ciencia no ha podido demostrar la existencia de este mundo espiritual a lo que decías antes doc la realidad es subjetiva y la realidad está basada en el sistema de creencias y en el mapa mental que cada uno tenga construimos nuestra realidad según lo que tengamos en nuestro sistema es decir si hemos creído no vamos a tener un sistema de creencias si hemos nacido en una familia pobre humilde que si hemos nacido en un ambiente pues más bollante de alguna manera entonces cuando nos ponemos las gafas de nuestra realidad nosotros tiramos de este sistema de creencias y necesitamos alguna manera está en una zona de confort para poder sobrevivir entonces la realidad de cada uno es subjetiva y porque la ciencia no ha podido demostrar nada pues porque la espiritualidad y la ciencia son dos campos que no se pueden manifestar de manera conjunta son como el agua y el aceite la ciencia es algo que intenta de alguna manera demostrar lo material con las herramientas que tienen intentan demostrar lo material lo que es visible lo que es físico y la espiritualidad va mucho más allá la espiritualidad es algo que se siente es la emoción se integra con el entorno y la ciencia lo tiene como de tercera persona entonces a través de estos dos conceptos no se puede unificar en ambos términos a no ser que intenten acercarse un poco sí que es cierto y si me tengo que mojar en el tema científico que es algo que levanta muchas ampollas y es que la física cuántica ya nos da algunos parámetros sobre el temas de parapsicología no por ejemplo hay un estudio del doctor sam segarra que habla de las experiencias cercanas a la muerte y porque él considera que sí que tiene mucho que ver los los fenómenos parapsíquicos con la física cuántica al final nosotros estamos hechos de órganos los órganos de tejido moléculas células en los átomos hay protones y neutrones esto si lo pones un acelerador de partículas forman los quarks que son al final luz es pura energía nosotros somos energía y al final el colapso de energía es lo que hace que esos fenómenos para físicos puedan ser no sólo que nos dice la física cuántica obviamente esto es algo que nadie se o pocos profesionales se mojan no a relacionarlo porque la para psicología o la espiritualidad basado en esto es una pseudociencia que al final para hacer un estudio que sea concluyente se necesita la observación y sí que es cierto que los fenómenos parapsíquicos o paranormales son son curiosos y en el momento de la manifestación pues a veces no ocurre nada y puedes estar esperando muchas horas incluso días de que haya una manifestación que no se va a dar a no ser que haya un colapso de energía o que una entidad quiera proceder no pero al final creo que son dos conceptos que no se van a entender nunca porque nos faltan muchas herramientas todavía nos falta mucho concepto por por aprender y al final creo que siempre habrá cosas que no podamos explicar y de ahí está también un poco la magia de todo esto natalia tú puedes contactar con entidades demoníacas yo esto no lo hago y no tiene nada que ver con ningún paradigma brutal ni nada parecido yo lo único que hago que es intentar tener una vida lo más estable posible tener una paz mental para mí una vida terrenal consciente y uso muchísimo la energía para poder manifestar e intencionar en estos procesos de intención o manifestación esto es un desgaste energético que tienes que saber tienes que tener disciplina para poder abordarlo entonces si tú estás en un momento crítico de tu vida que todos tenemos y no tan crítico sino en un momento en el que tienes una emoción que está abordándote como el enfado la ira la humillación cualquier cosa vas a tener un saboteo vas a tener un saboteo y estas energías que son opresoras van a aparecer entonces invocaciones no ni muchísimo menos no tiene nada que ver pero sí que es cierto que en algún momento de proyección pueden haber interferencias porque ellas están ahí en este caso cuando tú dices una proyección me imagino que has hecho algunas cosas en las que de pronto sin querer tienes contacto con con alguna entidad llámese demoniaca maligna de bajo astral etcétera pero no te da miedo te diría que sí si me lo hubieras preguntado hace 15 años pero actualmente y es curioso porque estoy tan acostumbrada a verlas desde niña que al final se ha creado como un amor odio extraño y si te soy sincera agradezco su presencia porque me han ayudado de alguna manera a poder digamos ponerme en guardia o avisarme de algunas cosas que han pasado luego en un futuro entonces sí que es cierto que cuando ya pocas veces porque la parálisis del sueño de alguna manera es un ataque psíquico es una manifestación para mi punto de vista en la cual tú no estás estable no energéticamente pero he tenido muchas parálisis del sueño he tenido muchas manifestaciones incluso desdoblamientos donde ha habido entidades físicas en casa pero el miedo al final cuando tú eres consciente de lo que son y cuando usas esa materia prima para tu beneficio personal acabas entendiendo que es forman parte de ti que esta polaridad es tuya también esta energía es atraída por ti y si la sabes transmutar de alguna manera son grandes maestros así que acabas perdiendo un poco el miedo porque acabas entendiendo por qué están aquí y acabas entendiendo qué quieren decirte entonces dejas de verlas como algo externo a ti y lo usas para tu beneficio porque están aquí natalia que te han dicho a ti a mí exactamente no me han dicho nada porque yo no intento tener una amistad ni ni profundizar con ellas pero yo por lo que he podido de alguna manera ver en mis ensayos o concluir es que ellas tienen un propósito como cualquier otro ser y lo que quieren es sobrevivir es la supervivencia de alguna manera son conciencias extremadamente inteligentes la materia no se crea ni se destruye se transmuta por tanto imagínate desde el inicio del cosmos del universo que gran inteligencia tienen yo a veces me sabe mal decirlo pero considero que son como las garrapatas de alguna manera y me sabe fatal pero eso no dejan de ser parásitos no que necesitan anclarse a esta frecuencia de nuestra terrenal para poder manifestarse no porque ellos están en otra frecuencia digamos amcm para poder encontrarse necesitan bajar a nuestra frecuencia y anclarse y esto supongo que es más que nada el propósito no para poder alimentarse o seguir transmutando necesitan anclarse a nuestra frecuencia y necesitan de nuestra energía para poder hacer esto qué es eso lo que tú le llamas colapso de energía el colapso de energía es para colapsar la energía como por ejemplo encender una luz cuando le damos a la luz hacemos clic se enciende no ha habido un colapso de energía ha habido una reacción energética en este caso la luz y para hacer esto se necesita una conciencia que esté detrás a nivel energético cuando colapsamos la energía puede ser un poltergeist se necesita una conciencia que haya detrás que haya colapsado esta energía pero muchas veces cuando hablamos de poltergeist pensamos que siempre hay una energía opresora o demoníaca detrás de ello y muchas veces esto no es así y dicen algunos estudios en parapsicología que en las casas donde suele haber más adolescentes es donde hay más fenómenos poltergeist y es que los adolescentes son pura energía no en conocimiento y en creación de identidad y es justamente ahí no cuando cuando tenemos más más colapsos a veces siempre nos pensamos que todo tiene que ver con lo espiritual y podemos ser incluso nosotros porque también somos energía y esto se nos olvida que colapsamos la energía no quien no yo tengo muchas referencias de esto ha estado en una discusión acalorada o en cualquier momento incómodo donde una vibración está muy baja a la alta no y colapsa las luces no explota las luces peta un vaso o algo parecido esto es un colapso de energía oye natalia nos puedes decir qué es lo que has descubierto de ti puedes decirnos cuáles son tus demonios esto es algo muy privado todos tenemos muchos demonios y muchos traumas que sanar sobre todo en la infancia es cuando se generan hasta la edad de seis años y al final mis demonios no son nada que no pueda tener otra persona en su vida terrenal un sentimiento de abandono un sentimiento de no ser suficiente no pues cada uno tiene los suyos y al final conocerlos es primordial para poder transmutarlos y no caer en el conoces ese ego el que nos llega el que nos pone unas gafas de realidad distorsionada y al final el que nos impide ser esencia y al final el que enferma el cuerpo no colapsando de cortisol de estrés enferma el cuerpo y al final pues se somatiza no puedes hablar un poco acerca del tatuaje que llevas en tu brazo tú también eres canalizador tengo muchos tatuajes pero supongo que te refieres a este esto es para mí es es una deidad es lilith es la manifestación de lilith en una canalización onírica que tuve y quise plasmarla aquí conmigo porque bueno de alguna manera un desarrollo personal espiritual con la energía de estas de este simbólico no esta entidad simbólica que representa a la mujer fuerte no que no quiere ser oprimida por el patriarcado de alguna manera entonces un trabajo personal con ella que me ayudó mucho a mi desarrollo personal y la lleva aquí como representación de esa natalia que no quería ser y la que sí soy ahora y qué opinas acerca del concepto que algunos de nosotros tenemos de lilith acerca de la madre de los demonios bueno esto es algo es algo religioso de alguna manera esto se lo genera la religión y tiene una historia para mí es algo más mitología folclore no y me gusta su concepto adoro el concepto pero cada uno con su realidad y sus creencias es libre de pensar y de hacer lo que consigue que recomiendas a las personas porque hay dos tipos de personas las veo mucho en mí en mi canal en mis redes sociales por mensajes whatsapp etc hay dos tipos de personas en este sentido las personas que creen que están teniendo problemas con una entidad demoníaca y las personas que realmente están teniendo problemas con una entidad demoníaca que le dirías a estas personas como puedes dejar de tener problemas con entidades demoníacas como podemos expulsar un demonio de nuestras vidas por ejemplo hablamos un poco de lo mismo de antes del final y la realidad de cada uno es importante para determinar lo que está pasando y lo más importante de todo es la capacidad o la creencia que tiene esta persona de hacer con lo que le está sucediendo no va a ser lo mismo si hablamos con alguien extremadamente católico o católico sobre entidades que alguien que sea un poco más ateísta con este tema y considere pues en su energía o alguien estético que considere que no están entonces de alguna manera va a depender mucho del sistema de creencias porque si hay algo que hacen estas entidades es que se alimentan mucho de este sistema de creencias si tú consideras que un demonio tiene cuernos y rabos se va a manifestar así si consideras que no existen te van a hacer creer que no existen y se van a manifestar en forma de tu madre tu abuela o de lo que te haga vulnerable entonces va a depender mucho de cada uno del sistema de creencias que tenga y de lo que cree que tiene que hacer ante esta situación hay quien se irá yo que sea un exorcista hay quien no hará caso omiso o hay quien investigará o ir a algún terapeuta para que le ayude a hacer una extracción qué opinas tú acerca de este tipo de creencias de religiones cuál será la mejor manera de ver o de tomar a este tipo de seres es decir es es mejor tener una buena diferenciación como los cristianos acerca de los demonios que se visualizan como entidades con cuernos cola horrendos o por ejemplo en otras creencias se ve a los demonios simplemente como energías negativas que no tienen forma pero que si tienen cualidades que pueden llevar a un ser humano a la decadencia o la desgracia tú cuál crees que sea la mejor forma de ver o de representar a un demonio es una pregunta sediosa y es una pregunta que también vuelve un poco a lo mismo creo que no hay ni mejor ni peor y que cada uno necesita crearse su verdad para poder sostenerla y sacar a alguien de su zona de confort a base de enfados gritos y debates no es nada oportuno pero considero que alguien que esté muy cerrado a abrir o expandir su conciencia o alguien que esté cerrado a no escuchar otro tipo de alternativas porque tienen miedo a salir de la zona de confort y yo lo entiendo hay veces y es que el ser humano intenta razonar todo intenta darle sentido a todo lo que piensa y a todo lo que ve porque lo que no se puede catalogar o no se puede etiquetar es desechable no tiene cabina en su almacén no en su sistema operativo entonces decirle a alguien que tiene un sistema de creencias con las entidades alguien religioso no que se va a centrar en lo que dice pues la religión abrirle un paradigma totalmente tan distinto no en el que ellos pues se les dice no son pesos un poco new age no un poco satanista de la mano izquierda no de alguna manera en diosar a cada uno de que es libre de elegir sus creencias y de salir de su zona de confort y de ser esencia pues esto enfada mucho enfada mucho porque está rompiendo su realidad y no te va a querer escuchar entonces para mí bajo mi punto de vista la mejor opción es interpretarlas como yo lo hago no que es de alguna manera transmutar esta sombra para poder ser tu mejor versión pero claro de cada uno considera que la su realidad es la verdadera y por tanto cada uno en su zona de confort y dentro de su realidad pues hace y deshace lo que considera puedes hablarnos un poco acerca de tu collar sí este collar es un sigilo es un sigilo es el sigilo de nini y como para qué lo usas que te sirve que representa qué energías trae bueno este collar de alguna manera fue en un momento que como te contaba antes de introspección personal en el que yo pues desarrollé no otra natalia no que transmute un poco esta energía femenina y para mí pues te voy a hacer un poco la representación de consiguilo aquí también lo tengo aquí puesto de alguna manera tiene una vibración que a mí me ayuda no olvidar o de alguna manera seguir desarrollándome en esencia y para qué lo uso bueno lo uso pocas veces pero no es algo extremadamente mágico sino sí que es cierto cuando necesito un poquito más de de alentación no de performance que yo digo pues tengo una vibración que a mí me ayuda a transmutar no y hacer el trabajo energético un poco más conciso cuál es tu postura hacia adiós pues considero que dios es una energía también intangible considero que es la máxima conciencia creador no lo tomo como algo religioso lo tomo como la fuente la fuente que nos anclada está energéticamente a todos nosotros como la red de unión y si hablas de veneración o algo así pues no tampoco no soy partidaria de estas cosas más que de venerarnos a uno mismo y de querer desarrollarnos de manera espiritual y terrenal sin tener que venerar a nadie externo aunque no seamos nosotros suena un poco ególatra pero al final yo vengo a vivir una experiencia terrenal en este mundo físico y considero que es lo que tengo que hacer entonces tú crees en la reencarnación vidas pasadas y todo esto sí sí lo creo creo en todo esto porque he tenido algunas experiencias y considero que el alma es una conciencia que transmuta y para desarrollar la misión pues necesita todavía pues vivir distintas experiencias en distintos cuerpos físicos en distintos espacios tiempos y de alguna manera esto hace enriquecer esa conciencia sin tomar en cuenta a lilith qué otra entidad te llama la atención pues es que doc para mí el nombre que le ponen a las entidades hace referencia de alguna manera a arquetipos han creado una red de demonios poniendo pues pecados no de alguna manera urias soberbia ego no para mí no tienen nombre y de hecho siempre lo digo ellos se van a manifestar según la creencia que tengas y según el nombre que le quieras dar yo a mis alumnos siempre les digo cómo te llamas y por qué te llamas así no porque te lo han puesto pues las entidades lo mismo si tú quieres que sea tal te va a decir que es tal si quieres decir que sea pascual te va a decir que es pascual al final más que con el nombre trabajas con la energía no de alguna manera las conciencias tienen una energía y una naturaleza propia y se asigna un poco a esto sin nombre específico tú eres experta también en bio descodificación no es así sí y puedes decirnos cómo bio descodifica es un problema demoníaco pues esto es algo que he estado trabajando y me dedico también a la psicogeneología y he estado unificando conceptos basados en en creencias muy limitantes no que están adheridos a pues energías más densas y para descodificar o extraer esta energía al final hay que hacer un trabajo muy grande de salida de zona de confort y es hay veces que nos liamos con el lo energético y lo terrenal y es que no pueden coexistir o sea tienen que coexistir tienen que estar unificadas y nosotros a veces las separamos y para poder transmutar una energía no una entidad que se está anclando a tu sistema de creencias por fuga de alguna manera tienes que solventarlo en el mundo físico porque no hay ningún trabajo energético que funcione si no hay una acción en la vida terrenal entonces para poder extraer una energía tan densa como ésta para descodificar una creencia tan densa al final tienes que tomar partido y hacer un gran trabajo de programación neurolingüística o cualquier otra herramienta holística que consideres que lleve a cabo la acción terrenal para poder hacer la extracción energética como acude la gente contigo es decir seguramente hay gente interesada en este viendo este vídeo acerca pues de los demonios y todo esto porque te digo yo tengo mucha gente mucha gente que me dice oye cometí un error hice un pacto demoníaco y vi un tutorial en internet de cómo hacer un pacto con satanás y lo hice y ahora me está yendo mal no me cumplieron lo que yo quería que me cumplieran me está yendo mal tengo mala suerte me enferme y de pronto empiezan a asociar algunos todo eso con un demonio con una entidad con un ser maligno como es que acude la gente contigo y tienes una escuela de pronto se ve en tus redes sociales que hablas acerca de algunos problemas de este tipo cómo te contacta la gente qué es lo que puedes hacer por ellos vale en cuanto a la primera pregunta de aquí hay que tener algo claro y sí que es cierto que hay energía y nosotros la podemos manifestar y se puede aclarar a nosotros pero no todo es tal y como lo creemos en realidad esto de los pactos los decretos hay que tener cuidado con esto con lo que nos han dicho con lo que hemos oído y sobre todo informarse muy bien ya no sólo con expertos sino aprender a potenciar el la potencia energética que tiene cada individuo como tal porque no hace falta acudir a nadie bajo mi punto de vista cuando te conoces en sombra tú esto lo puedes deshacer tu sol no necesitas ningún terapeuta que te ayude con ninguna medalla de san benito ni ningún ninguna brusa que te haga ningún hechizo vale porque tal y como lo haces lo deshaces pero de alguna manera yo a mí lo que me gusta siempre es a mis alumnos es potenciarles su capacidad de hacer dónde está el origen de esa ansia que has prometido dónde dónde te lleva y cómo lo has hecho no para hacer una reversión que se puede hacer uno mismo pero con obviamente con la disciplina energética con un modus operandi y sabiendo muy bien lo que estás haciendo no pero a la siguiente pregunta que me dices yo no me dedico a esto de forma profesional ni muchísimo menos no es mi fuente de ingresos esto lo hago por vocación lo hago porque considero que yo he tenido una experiencia muy positiva y mi visión es muy diferente y puede ayudar a más gente pero me dedico a hacer mis cursos en aula arcana que es una escuela esotérica bastante grande donde tiene distintas filosofías y ramas de todo tipo de dogmas y ahí doy mis cursos de demonología que al final es sacar estas creencias no para poder transmutarla y tener un equilibrio de vida espiritual y terrenal qué le dirías a una persona que tiene problemas de salud y no encuentra la solución a su problema en la ciencia pues para empezar me aseguraría muy bien de que el sistema de creencias tiene y me aseguraría muy bien que no fuese una persona vulnerable que necesita esperanza todos necesitamos esperanza quiero decir me aseguraría muy bien que no se va a girar o se va a agarrar a un clavo ardiendo y va a ser inconsciente no que espera una poción mágica de alguna manera a estas personas le diría que investiguen mucho sobre la psicosomática del cuerpo de lo que nos dicen los órganos lo que nos dice nuestro nuestra mente en nuestro cuerpo que nos dice la psicosomática clínica de cada una de estas patologías dónde está el origen y que intenten buscar paz mental no tanto una una cura o una sanación al final considero que cuando tú estás en paz todo se acaba hay cosas que no toca hay cosas que no son reversibles de muchísimo menos y yo hoy estoy aquí a lo mejor mañana no pero de alguna manera mi mensaje para ellos diría que no tienen la toalla y que investiguen en su propia paz mental lo que les dé paz da igual lo que sea qué te gustaría que la gente que nos está viendo supiera que tú sabes pero que nos tienes que compartir pues me gustaría que la gente que quiera usar esta información para su beneficio personal descodificar un poco las creencias de lo que es una entidad demoníaca de lo que es un demonio lo que es para mí y que usase este concepto para transmutar su energía que usase estas estos ataques psíquicos que pueden ser terrenales soníricos mentales da igual la fenomenología que se den para transmutar esa energía para ver dónde está el origen para ver qué nos quieren decir en esa visualización canalización y poder entender qué hay detrás de esa materialización de la psique lo que hay detrás de nuestro inconsciente y por qué nos lo están mostrando y se están alimentando de esto pero lo podemos usar para transmutar esta energía para poder desarrollarnos de alguna manera muy bien amigos pues ahí tienen esta entrevista ha sido bastante reveladora es una forma diferente poco común pero muy coherente desde mi punto de vista de tomar a este tipo de entidades espirituales que definitivamente ustedes yo y natalia sabemos que existen algunas religiones los han llamado demonios otras los han llamado jeans otras los han llamado dioses incluso pero al final son entidades espirituales igual que nosotros solo que nosotros poseemos un cuerpo físico sin embargo al ser también espirituales pueden afectarnos de manera positiva o de manera negativa a aprender de qué forma funciona el mundo espiritual es esencial para nuestro crecimiento espiritual también entonces es por eso que trato de traer para ustedes este tipo de entrevistas este tipo de personas que tienen un conocimiento nuevo fresco un punto diferente se salen de lo normal algo nuevo que es lo que nos hace falta una retroalimentación que puede traer conocimientos preguntas o dudas pero que a final de cuentas nos va a ayudar para entender cada vez mejor este mundo espiritual en el que vivimos natalia muchas gracias por concederme la entrevista tienes algunas palabras finales tengo algunas palabras finales para todos aquellos que quieran expandir su conciencia sin juicios sin miedo al que dirán simplemente para poder desarrollarse mejor que confíen en su intuición que sean esencia y que no tengan miedo a hacer el trabajo de sombra porque es realmente arreglado ahí está amigos las redes sociales de natalia han estado saliendo aquí debajo a través de todo este vídeo esta entrevista también las pueden encontrar en la descripción de este vídeo y en el primer comentario yo soy el documentalista y esto fue entrevista con natalia ensayista y experta en ocultismo